Como el año pasado, te extrañamos y queremos consultarte con respecto a la canción Vos habéis hecho una canción que se llama, bueno, Devuélveme el corazón y dijiste que estaba basada en hechos reales y que las canciones basadas en hechos reales son las que más le llegan a la gente. Yo voy a sabiendo hoy cantidad de esas canciones. Sí, muchas, muchas canciones basadas en hechos reales, no solo historias mías, sino también historias de personas cercanas. De hecho, voy a lanzar una canción muy personal, bueno, personal no mía, pero sí de un amigo que está dentro de mi banda y todo. Y esa canción la van a poder escuchar dentro de unos meses, al lado de nada más y nada menos que Ricky Martin. Así que estamos muy felices con ese lanzamiento. Es una canción para cortarse las venas, como decimos en Colombia, muy triste. Y prepárense para llorar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.